Telecinco presenta ¿Lo echas tú o me veré obligado a hacerlo yo? ¡Sí, cuidado! Raíces profundas Auténticos pioneros del oeste En defensa de sus tierras Antes de que desaparezcan las nieves Abandonarás el valle Yo no me marcharé ni ahora ni nunca Una mítica interpretación de Alan Ladd Yo sé que no eres un cobarde En su especial relación con el pequeño Joey ¿Me prometiste que me enseñarías a tirar? Todo un clásico Para los amantes del mejor western Nadie le pega a uno de mis muchachos sin llevar su merecido Alan Ladd Jack Palance Raíces profundas Próximamente en Telecinco